Un oso panda podría comerte si quisiera, pero no quiere. Suscribite y te explico. El tema es así, los pandas tienen un sistema digestivo que les permitiría comer carne. O sea, son osos y los osos son omnívoros, comen de todo. Pero hace unos 3 millones de años, los pandas empezaron a evolucionar hacia otro lado. Desarrollaron dientes y hasta unos pseudopulgares que les permiten agarrar y comer bambú, que es el 99% de lo que comen. Lo loco es que el bambú es difícil de digerir y poco calórico, y los pandas son enormes y necesitan mucha energía. Entonces, ¿qué hacen? Comen todo el día. En serio, se calcula que pasan unas 13 horas diarias comiendo los kilos y kilos de bambú que necesitan para mantenerse vivos. ¿Y por qué no buscan otras fuentes de nutrientes? Nadie está muy seguro. Pero los científicos piensan que los pandas eligieron el bambú porque es abundante en la región donde viven y porque no tienen que competir con ningún otro animal para conseguirlo. O sea que se armaron una vida re cómoda donde lo único que hacen es comer y dormir.